Buenos días a ustedes, agradecer la presencia en el día de hoy. Ciertamente la Asociación Dominicana de Profesores ADP, dado los altos niveles de contagio con la COVID-19, las distintas variantes de este virus, pero además el virus de la influenza y la gripe que está azotando a toda la población dominicana, su comité ejecutivo reunido, después de haber analizado y ponderado adecuadamente, ha decidido llamar al retorno a la docencia, pero a través de los medios tecnológicos y rechazar la intención de las autoridades del Ministerio de Educación del retorno a docencia presencial. Definitivamente la ADP entiende que no están dadas las condiciones, que no es prudente, que no es conveniente, que no es aconsejable retorno a docencia presencial y por eso el llamado que se ha hecho desde el Comité Ejecutivo Nacional y que nosotros como ADP Santiago refrendamos en su totalidad. En un balance preliminar que hemos tenido a estas horas del día, en el 92% de los centros educativos de esta demarcación, de 196 centros educativos, el 92% se está cumpliendo en su totalidad el llamado a no docencia presencial. Solamente algunos centros educativos, como el Politécnico Las Mercedes y la Escuela y el Liceo San Pedro Nolasco, que son instituciones dirigidas por instituciones religiosas, se está impartiendo docencia. En el resto de los centros educativos se ha acatado el llamado de ADP, se ha reiniciado el año escolar, pero por medios tecnológicos que ha sido la orientación. Nosotros estamos muy conscientes del deber, de la responsabilidad que tenemos frente al país, frente a la sociedad dominicana y por eso continuaremos cumpliendo con ese deber y con esa responsabilidad mediante instrumentos tecnológicos que es lo que está posibilitado. Lo que queremos evitar con todo esto es un contagio masivo de los docentes y de los estudiantes. Es decir, estamos procurando garantizar la salud, el bienestar y la vida de nuestros agremiados y de nuestros estudiantes también. ¿Las autoridades han comunicado con ustedes como ADP? Mira, hubo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional con el Ministro de Educación. Se hizo lo posible por llegar a un acuerdo que se llamara, se hiciera un único llamado de manera conjunta. Las autoridades insistieron en mantener su posición de llamado a reinicio del año escolar de manera presencial y la dirigencia del sindicato en su Comité Ejecutivo reiteró que no estaban dadas las condiciones, sobre todo por los altos niveles del contagio con la COVID-19 y entonces decidimos llamar como sindicato a que se retomara el reinicio del año escolar pero que se hiciera a través de los medios tecnológicos y como digo, al día de hoy ha sido un éxito. A estas horas de la mañana, en Santiago, el 92% de los centros educativos ha acatado el llamado de su sindicato. ¿Qué llamado ustedes le hacen a los padres de los estudiantes? Nosotros hemos dicho y reiteramos el llamado a las familias a que no envíen sus hijos a la escuela. Enviar sus hijos a la escuela implica mayor nivel de contagio con la COVID-19 y si se contagia el niño o la niña lo va a llevar a la casa y muchas de las familias que acuden, que envían sus hijos a la escuela pública, a los liceos, no tendrían recursos para cubrir los altos costos de los medicamentos que implica curarse del contagio con la COVID-19. Por eso reiteramos el llamado a los padres para que no envíen sus hijos a la escuela. Además, los docentes no estarán, sino que los estarán contactando a través del medio tecnológico. ¿El nombre suyo? Miguel Jorge, presidente de ADP Santiago. ¿Entiende usted que el año al colar debe terminar virtual? Mira, nosotros hemos dicho que este llamado a contactarse con los estudiantes de manera virtual...